Este pase a los cuartos de final es el objetivo, por cierto, Aitor Ruiz va al titular otra vez en el lateral izquierdo, el hombre polivalente por antonomasia de la plantilla del Real Betis Balompié. Después hablaremos de él en nuestras claves con Jesús Botelló, pero ahora Botelló toca analizar el once del Betis. Sí, porque al final yo creo que Pellegrini vuelve a apostar por lo seguro, un once muy competitivo, como dice Pierre, como dice Edu, y sobre todo un once basado en una única vía, que es la vía ofensiva, no se guarda absolutamente nada el técnico chileno, una vez más demuestra que cualquier competición es imprescindible para el Betis y hoy el Betis va a intentar, por supuesto, ganar este partido, que es de lo que se trata. Si quiere lo vemos en la pizarra táctica, mismo sistema, sinceramente me parece que ya poco hay que añadir, que los aficionados no entiendan del juego ofensivo del Betis, un equipo que desde la amplitud de los laterales va a intentar ser profundo, esa amplitud además hoy, luego lo veremos en profundidad, pero va a ser fundamental en los laterales para que Juanmi abandone la banda, intente generar dudas en la defensa rival, seguramente la Intras salga con tres centrales, así viene jugando normalmente, lo cual va a posibilitar muchos espacios por delante de esa línea defensiva a la espalda de su centro del campo. Una zona donde seguro Pellegrini tiene pensado que el balón llegue con más fluidez. Canales abandonando la banda, por lo tanto, si William da ese pasito hacia adelante y Guido Rodríguez de nuevo entre los tres centrales para generar salida de balón, vamos a tener superioridad por dentro. En la idea de Pellegrini así está jugando muy bien el Betis, siempre pensando también en que Bravo nos pueda dar el corto largo buscando las bandas, sobre todo la parte de Juanmi y de Aitor, pero la contrapartida, enfrente hay un equipo que juega con carrileros. Los equipos que normalmente, el otro día lo vimos, entre el Atlético de Madrid juegan con carrileros, basta que una de sus puntas caiga a la banda para que le generen a nuestros laterales muchísimos problemas. Por eso hemos resaltado esa parte de rectangular en la banda de Aitor y esta parte de rectangular en la banda de Sabalí. Carrileros y delanteros, dos contra uno a Aitor y a Sabalí, tienen que estar muy atentos en labores defensivas, tanto Juanmi como Canales. Va a ser un partido seguramente de intentar llegar a línea de banda y centros por parte del equipo alemán. La solidaridad defensiva vética debe hoy resaltar. Y recuerden, si el balón va por la derecha, por la parte de Aitor, el peligro no está ahí. El peligro está en la banda contraria. Por la parte de Sabalí pueden venir los remates. Y es lo mismo si es por el otro perfil. Juego de bandas, juego desde el balón. El Betis quiere el control y Pellegrini plantea un centro del campo pensando en eso. Pues un Pellegrini que ya decía...